Hemos sumado una nueva profesora y un nuevo taller. El taller está dedicado a los chicos y es de cocineros esta vez. Y bueno, la profesora es Sharon Bazán. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, cómo se les ocurrió la idea, si era algo que tenían la demanda de hacerlo. Sí, teníamos demanda de hacerlo, es cierto, tanto para chicos como para grandes. Bueno, nos juntamos con Sharon, tiramos un montón de ideas, tanto es así que no es un taller que se va a cortar, sino que va a continuar durante el año, tanto para adultos como para chicos. Y va a tener distintas actividades, panadería, decoración, chocolatería, huevos de Pascua. Bueno, vamos a ir buscando los momentos y en base a eso vamos a dar distintos talleres. ¿Cómo tienen que ser los que se enteren a partir de esta nota que existe este taller para poder empezar a hacerlo? Y como siempre, a través del Facebook, a través de Instagram o llamar a la Sociedad Italiana durante la tarde, en el número de la Sociedad Italiana, 424 523, comunicarse con nosotros, nosotros les damos los días, los distintos horarios y se anotan en el distinto taller, porque hay varios, entonces, en el taller que quieran anotarse. Bueno, el taller en realidad es de pastelería sin horno, con los chicos de 4 a 12 años y lo que hacen es tortas decoradas, postres, hoy vamos a hacer cheesecake y chocotorta y la idea es que los chicos trabajen un poquito con las manos, que se ensucien y que aprendan un poquito a hacer postres, que aprendan a decorar, así ya pueden ir haciendo cositas en casa. ¿Qué es lo que más les gusta a los chicos? ¿Cómo los ves en estos primeros días? Y principalmente el chocolate y el dulce de leche, están re entusiasmados con el dulce de leche, ahora cuando traiga el balde vas a ver cómo se desesperan y no, les encanta. La verdad que muy rápidos los chicos trabajando, estoy re sorprendida, estoy re sorprendida porque aparte se portan de 10 todos, son unos divinos. Personalmente, ¿qué significa para vos? No sé si habías trabajado anteriormente con los chicos, enseñándoles a cocinar. Yo trabajaba en Rosario anteriormente, viví mucho tiempo allá y bueno, hace unos meses se me ocurrió la idea de venir y traer todo acá a firmar, porque bueno, sabía que acá no hay mucho y la verdad que estoy re feliz porque la respuesta fue increíble y estoy muy, muy contenta y espero poder seguir y poder tener más gente y poder seguir enseñando esta pasión de la pastelería. ¿Cuántos son los chicos que vienen hoy por hoy? Los chicos tenemos 10, tenemos un grupito de 10 porque bueno, la idea es poder manejarlos bien, poder atenderlos bien a todos. Así que bueno, ahora estamos pensando abrir otro porque tuvimos muchas consultas fuera de estos 10 chicos.